Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Deuteronomio 34, del 1 al 12. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que estaba enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manancés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidente, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudades palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme lo dicho por Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloran los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las enseñanzas y prodigios que Jehová le envió hacer a la tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mire qué impresionante. Y hoy estamos viendo el pequeño resumen del legado de Moisés sobre la vida de esa nación que se llama Israel. Y es increíble, ¿sabe por qué? Porque Moisés nació en unas condiciones bien difíciles. Desde que nació lo querían matar, pero la misericordia de Dios se acercó a él, fue adoptado por los egipcios y además de ser adoptado, aprendió como que fuera en las mejores universidades del mundo, en Harvard. Y después de eso, a él todavía su propósito en su corazón lo llamaba a buscar a Dios. ¿Sabe por qué lo llamaba? Porque él buscaba la justicia, él buscaba lo correcto y ahí en medio de ese gran desafío fue desterrado, fue desterrado al desierto para que muriera. Pero como la voluntad de Dios estaba con él, él logró encontrar su camino para llegar a conocer y poder ver a la cara a Dios. Y no sólo eso, entablar una relación con Dios que él podía escuchar. Y no sólo escuchar, sino que manifestar el poder de Dios a través de él, así como abrió el mar en dos para que pasara el pueblo de Israel. Y ahí acompañó al pueblo hasta este día, donde estamos conociendo probablemente no su muerte, porque dice su vigor no cambió, su forma no se modificó, al contrario. Dice, y todos allí lo velaron por 30 días. Mire, esta es una gran lección para nosotros, porque a veces nosotros creemos que ese día no llegará y si de algo estamos seguros es que va a pasar. Lo que no sabemos es cuándo. Mas sin embargo, ojalá que tengamos la oportunidad, así como Moisés, de poder estar preparados, de poder hacer la voluntad de Dios, de podernos acercar a él, de poder tener esa misericordia de Dios y poderlo haber buscado en medio de tanta necedad del pueblo, seguir haciendo la voluntad de Dios y no cansarnos. Y mire, a pesar de eso, él murió. Lo que nosotros no entendemos todavía es que, como dijo Pablo, vivir es Cristo, ¿cómo es? Vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que esa es la parte que todavía no comprendemos a cabalidad. Y algún día, cuando primero Dios, tengamos la dicha y la misericordia y la gracia de poder estar en comunión con Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos, Señor, porque probablemente todos somos buenos para señalar, pero somos igual de necio que el pueblo de Israel en su momento. Te damos gracias por la vida de Moisés, por esa vida tan apasionada, por hacer tu voluntad, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Jacob. De verdad, grandes personajes que nos han mostrado el camino, nos han mostrado la forma y que hoy están probablemente a la par tuya. Te damos gracias por esas vidas, te damos gracias también porque nos dejaste el manual del fabricante para conocerlo y aprender de ello. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.